Vengo Vengo pregonando por las calles de San Juan La historia de un rumbero caballero Oígala, le gustaba la rumba Bailaba sin descansar Hasta muy tarde en la madrugada Pero un día en un baile que él se encontraba Lo retaron a una rumba Y al final perdió la brava Al verse derrotado Corrió sin pensar Él nunca creyó Que le iban a ganar Pasaron los días Pasaron los meses Y no se sabía De su paradero Pero una tarde Se oyó un comentario Que había muerto un rumbero en el barrio Hay un rumbero entristecido Corrió y corrió y correcerá su destino Voy pregonando la historia de este rumbero Mientras que Rubi va tromboneando Y cariño le está inspirando mi sol Voy pregonando la historia de este rumbero Ven, ven rumbero Porque sin mi rumba Mira, mira Que yo mira y me muero Voy pregonando la historia de este rumbero Ven y ven y ven rumberito Bravo, pero ven a bailar mi rumba Y te doy un clave Voy pregonando la historia de este rumbero Rumbero, ven, pero rumbero Bravo, pero ven a bailar mi rumba Mira, yo me muero Vídeo, ven, pero ven rumba Voy pregonando la historia de este rumbero Voy pregonando la historia de este rumbero Mira que voy, que voy, que voy, que voy, que voy, que voy Que pregonando yo me voy Voy pregonando la historia de este rumbero De la campera y lo baila Trolol Y lo baila Tila y la Cisa, mi guaguaco Voy pregonando la historia de este rumbero Mientras que Rubio está tromboneando Y cariño le está inspirando Voy pregonando la historia de este rumbero Mira mamita, la rumba es mía Yo hago con ella, mira, y se la regalo a mi tía